Uuuu... ... ... ¡Qué memoria tengo, eh, notable! Sin papel y nada, no, tengo una clave, me acuerdo, ¿sabés? Voy siguiendo, ¿eh? No, no, ya vas a ver, es un minuto nomás. Es un segundo, no, mija, que... ¿Eh? ¡Hola! ¡Pero un minuto! ¡Hola, sí! ¡Operadora! Ah, buenas tardes señorita Mire, yo llamaba porque quería por favor Reclamar una comunicación que tengo pendiente con París Para tan amables, mija París, sí, Francia Me parece, ¿no? Sí ¿Cómo? ¿Ocho horas? Pero que van a caballo, ya está la llamada Pero la pedí antes de ayer, señorita ¿Qué pasó? No, no es culpa suya, yo no le di ¿Cuándo fue? No le puedo creer Ah, sí Ah, con razón Qué caga Bueno, mejor Bueno, perfecto No, 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 no Si es imposible, no No, qué voy a hacer Dígame, ¿y con Londres? ¿No tendrían agujeros por ahí? ¿Por qué no se fijan, en todo caso? No, no, en la línea, señorita Por favor, qué fija Ya no se puede hablar, oíme Te creen cualquier cosa, sepan Todo con doble sentido Es una tragedia Te van acorralando Ya no podés decir nada, ¿eh? ¿Nada? Fú Dígame, ¿y con Punta del Este? ¿Qué demora? ¿Nunca más? Pero cómo nunca No, mire, señorita No, mire, señorita Yo en realidad ¿Eh? Sí, Perciabale Ah, me reconoció Sí, sí, Perciabale Carlos Perciabale Sí No, no, ese es el otro Carlitos, sí El rey del Café Concert ¿Cómo quién me puso? Yo me puse No me va a poner otro Me la viví primero No había ninguno Me encajé la coroneta Que me la saquen ahora Me la prendí con Poxy Pox ¿Sabes cómo? Ah, ¿usted vio mi show, señorita? No me diga Está conmigo, ¿sí? ¿Y qué le pareció? Pelotuda, la odio, oíme Pero odio la gente Que te da opinión Sin que se la pida ¿Quién le pregunta, ese huevona? ¿Qué sabe de teatro Enchufando todo el día Esta teléfono? No, le agradezco mucho Mire, la gente sincera Me emociona tanto Estoy tan conmovido, señorita Es una... Pero ¿sabes qué pasa? Mire, yo en realidad Voy a replantearle las cosas En realidad He llamado ahí Porque estoy pasando Un momento muy grave Muy grave, señorita No, estoy... No me obligue a dar detalles Pero estoy desesperada No, no puedo, mi casa Si no consigo la comunicación Me mata No, ya, ya me mandaron a cagar Usted es mi... ¿Cómo? ¿Usted podría? No me diga Y no es peligroso Para usted, mi casa Si la llegan a... Hacia arriba Ay, mi casa Dios, la vende ¿Pero cómo podría pagarle Este gesto tan maravilloso? Ah, con un cheque Bueno, perfecto Bueno, dice que va a intentar Vía Tokio Que es más rápido Esa es la chica A ver... Este país es divino Con un poco de verso Conseguís cualquier cosa Me parece el principio Que todos están... ¡Hola! Sí, ahí está ¡Sí! ¡Hola! Sí, Sayonara ¡Hola! ¿No se escucha? ¡Sí! No, usted sí la escucha Pero no escucha del otro lado ¡Hola! Puta, no se escucha ¡Hola! Está el océano Atlántico Está el océano Atlántico acá adentro ¡Sí! ¡No puedo más fuerte, mijo! ¡Hola! ¿Eh? No puedo... ¡Ay, como enchufa! ¡Qué bestia! Toda la trompa de Eustaquio Gracias, muy amable Llamando Ahora me avisa llamando La pelotuota Se hace medio de los gritos Me estuvo ahí Como un imbécil Me da raro Como si uno pagara el servicio Viejo, ajáme joder ¿Sí? Gracias, muy amable Amorosa Gracias, querida ¿Hola? ¡Hola! Putita ¿Cómo? ¿Me da con la señora? Por favor Habla igual Habla igual Yo no sé quién copia a quién Presidéntico Cómo habla Seguro que me impresiona ¡Hola! Putita ¿Cómo? Dame con tu mamá, nena La nena está ahora levantada Jajáme joder Yo soy moderno Pero no tanto ¡Hola! Ah, sos vos, putas ¿Eh? Atiende cualquiera en tu casa Mi hija, estás loca Pero no con la infancia Cuídate un poco, mi Acá estoy Acabo de llegar Un viaje brutal, divino Vengo de Europa Sí, un viaje divino Adoré ¿Europa? Ah, qué país brutal Che Yo no sabía que era tan completo Europa Todo tan europeo, qué sé yo Lleno de cosas importadas Me encantó Y no sé cómo explicar ¿Cómo puedo explicar? Europa, no sé No, no, más que Bahía Blanca Otra cosa, nada que ver Muy lindo Sí En España estuve, por supuesto Con Juan Carlos y con Sofía Un amor Sí, ella Sofía Muy pesada Sí Sigue hinchando con la capa Que la ponaron como todo en la Argentina Sí, pero es que se deje de embarazo Lo digo siempre Una capa de gasa color caca Con la cantidad de ropa que tiene Para vengarse La última vez trajo el Quijote Ya sé Cuando le sacaron el trapo Parece que la pantera rosa Que era el presidente de turno Casi se muera al ver aquello La gente de la zona No duerme desde entonces Y se espantó Y Juan Carlos es un borbón ¿Qué querés que te diga? Su ofrecido Lo pinta de cuerpo entero Es un borbonazo Dice que el año pasó Le dieron para que manejara un campo Y lo chocó ¿Qué me contaron? Y después me fui a París Divino París Ah, me encantó Sí, la gente tan cariñosa Me esperaban con los brazos abiertos Y un olor abajo de los brazos Que no te imaginás En Europa todo el mundo Se espantó En Europa a todos a las seis Rexina los abandona No hay nada Mucho Lanvin Mucho Christian Dior Pero el Catinga Tach Que te mata En París peor que en ningún lado Una amiga mía se suicidó en París otro día Aspiró hondo en el metro No hay pulmotor que le saque la embolia Y después me fui a Mónaco A Mónaco A verlos a Grace Y a Rainiero Una mar Miedo de Capacaida Pobre Grace No, es amorosa Muy bien de cara Se hizo un lifting Se tiró Le quedó una sola oreja Como un rodillo acá atrás Está media como con cara de Yo no fui ¿Qué pasó? ¿De dónde viene? Está media como alerta Pero le queda bien ese toque así Y está deprimida por lo de la chica Carolina Media putón Y bueno, ¿qué vas a hacer? Pobrecito A cualquiera le puede pasar Por supuesto No, después de ahí crucé Porque tenía que hacer unos negocios En fiesta a Italia Por supuesto Que estuve en el Vaticano ¿Cómo le voy a estar? Lo vi Un amor el pochecho Muy amoroso Sí Muy bien vestido Muy elegante Lo vi Estaba con una especie De chemisie blanco Largo así Con botoncitos No, sin botas Sin botas No se usa más en Europa Estaba con chancleta franciscana Berge Tipo esquipi La uña polaca Parada Muy canchero Me invitó a la casa Por supuesto Tiene un ranchito ahí Bastante mono En la piazza De San Pedro ¿Eh? Muy le ¿Y cómo le explico? No sé ¿Cómo le explico el Vaticano? ¿No lo conocés? ¿Nunca lo viste? ¿Ni siquiera es foto? No sé, pobre Y es una casa No sé cómo explicar Es una casa más bien ¿Qué sé yo? Grande, normal Tiene como un pacho con baldosa Delante Enorme Que lo cago Bueno, y al fondo Se ve así la casa Que tiene todas como unas columnas Y han puesto en la azotea Como enanos de jardín Doce Que quedan muy lindos Y después entras al living Y lo puso No, no, no Lo puso todo como con muebles De madera franciscanos Muy sobrios Uno atrás de lot No, sin mesa ratona Nada Un sillón atrás de lot No, como único adorno Hay una vez cada tanto Contra la pared Mirá que idea para copiar Hay como unas especies Como de boudoir De madera así Que tiene No, no, no Tiene dos entradas De cada costado Que dan a dos ventanitas ¿Entendés? Una puertita adelante Que se abre Una cortina que se corre ¿El estilo? Remordimiento italiano Sí, no Y después de ahí Después de ahí me fui a Israel A ver las pirámides Que me encanta Todo lo que sea incaico Tengo esa devoción Por la cuenca amazónica ¿Qué sabe? Le da lo mismo No tiene ni idea Le da lo mismo Sí, ah Me hicieron un cuento De judíos en Israel Que casi me muero ¿Qué tal, boludo? Ay, nena ¿Qué tiene que ver? Acabo de hacer chistes Con mi papa ¿Pero cómo te lo voy a decir A propósito? No sé si Me lo contó Chisto Urovich El cuento Bueno, pero escuchá primero Y ofrendete después Bueno, pero me dice Una es brutal Me dice Me dice ¿Vos sabés por qué Los judíos lloran Contra el muro De los lamentos? Porque los árabes No le quieren pagar La medianera Ah, viste que te reí, boludo Se ríe A ver, sabía que se reía Pero claro, mi hija Por supuesto No, chiste de gallego No sé No, no, no Y además ya estoy harto De los chistes de gallego Basta, pobre gallego ¿Quién no tiene un gallego En la familia después de todo? No sé, uno solo nada más Se lo cuento Porque si no me va a tener Tres horas y me Sí, uno Mira si me es brutal Un gallego Va al programa de Odol Pregunta 500 mil pesos Me contó uno mejor Me dice ¿Sabés cuál es el día De los gallegos? El día menos pensado Bueno, y menina Te tengo que dejar Porque le dije a la gente Nada más que un minuto Y después No, yo te llamo No, te llamo yo Que yo consigo enseguida A mí no me cuesta nada Para mí es una pavada Quedamos así Yo te ubico Bueno, mi vida Un beso Vos tan No hace falta que me lo Le sobra Y siempre En los momentos Por supuesto Es lo que cuento Que cuando uno Como si hubiera sido allá Exacto Yo también Lo mismo La tuya también Por supuesto Que en tu cuerpo sé Me alegro Ok, bueno Ok, que hincha pelota Sí, mi hijita Le tengo que seguir la conversación Sí, hola Se metió otra En la conversación Hola Hay una metida Corte, por favor Hola Señorita, corte Por favor Hola Callate la boca No la insulte Qué peor que eres Una calentona Que no vale la pena Señorita, déjame explicarla a mí No vale la pena Déjame explicarla a mí Calla Escúcheme, señorita Mire No, señorita Déjeme explicar Hablaba yo No, usted entró después Señorita Hablaba yo Calma No, callate No, no la insulte Señorita Escúcheme No, no me importa No tengo hermana No se canse Porque no No voy a entrar En esa No sé Sí, doblada también Tiene razón No me importa Escúcheme No voy a entrar Es que tengo demasiada sangre fría A vos que te recondes Jalmí Puta una carajo Ordinero de mierda ¿Qué querés que te diga Al final? ¿Cómo? A vos no Me colgó la otra A vos, pelotu Anda a la mierda Gracias 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 Gracias